Hola amigos, este es nuestro segundo en vivo del día de hoy, estamos en Conque, yo soy Ricardo Méndez y bueno, pues ahora vamos a presentarles otra parte, aquí está la exhibición que les había comentado de Transformers, vamos a meternos, aunque creo que esta es la salida ¿Esta es la salida? Como quiera que sea, pues ya entramos Este, pues esto es lo que está presentando Hasbro con Transformers, tenemos aquí este, el juego de Xbox One Este, las figuras nuevas Sí, las deluxe, aquí están, estas son, este es Berserker, Bumblebee y Barricade, está por ahí también y un mini Optimus Prime, tenemos la legión, reunión Autobot Ahora, este es el casco, esta es la sensación en estos momentos porque es el casco de Optimus Prime que tiene efectos de sonido y luz y de voz además y aquí tenemos serie clásica, este es Galvatron contra Rodimus Prime y ahí está The Matrix, igual que en la película de 1986 la cual está cumpliendo 31 años este año el ataque de Bumblebee, con Bumblebee Optimus Prime algo de lo que probablemente veramos en El Último Caballero ¿Será un spoiler? No lo sabemos y aquí está Barricade con Grimlock ¿Eh? Chéquense nada más y entonces, bueno, aquí tenemos el juego de Xbox de, perdón, de Transformers y a quien lo juega le están obsequiando una litografía entonces, con el hecho de nada más probarlo la podemos adquirir y aquí está la litografía entonces, pues, mucho me temo que voy a tener que hacer fila para probarlo porque quiero mi litografía y digo, esto es parte de venir a las convenciones y hacer estas filas, estas partes de las activaciones que, bueno, pues, por el hecho de formarse puede obtener cosas bonitas que luego se vuelven los auténticos coleccionables y aquí en Juegos Wets y Coleccionables estamos en pro de los coleccionables entonces, pues, yo ya estoy aquí haciendo fila es el segundo lugar a ver si lo matan rápido no, si no, hay una estación de este lado creo que lo van a acabar rápido bueno, vámonos para acá Diego, en una de esas podemos, este mostrarles un poquito el desarrollo del juego a ver qué tal a ver si aquí sale más rápido bueno, pues esto se va a detener en este momento así que ahorita regresamos les prometemos un tercer en vivo muy pronto desde Conque estos Juegos Wets y Coleccionables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!